Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy totalmente desordenado, si yo no tengo una visión clara de qué quiero yo en mi vida, no conozco qué me molesta o qué no, no me conozco lo suficiente como para yo no entrar, por decirte, en ataques de celos. Me quiero a mí como a más nadie en el mundo. Entiendo el amor propio. Entonces, si yo no lo entiendo, yo no puedo pretender que voy a traer una persona a mi vida que me va a dar ese amor o esa carencia para tapar esas carencias que yo tengo. Entonces, de eso se trata esa primera fase. Progresando Ando Para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo Deván y soy tu anfitrión del programa Progresando Ando y también soy el director general de Progrío y fundador de la Academia del Progreso. Como ustedes han escuchado, existe un refrán muy popular que dice amor con hambre no dura y si dura, no perdura. Normalmente esto es un refrán que decían las madres y las abuelitas y se lo decían a las hijas antes de casarse. Cuando la pareja no contaba con esos recursos económicos y ellos estaban como prediciendo que esa relación iba a ir para un fracaso. Y normalmente este refrán se refiere a lo que es la parte financiera de la relación, que sí, en realidad es una de las causas más comunes de ruptura porque causa un estrés en la pareja. Pero ¿qué pasa cuando la pareja realmente enfrenta otros retos, como los que estamos viviendo hoy en día, donde nos encontramos en una crisis mundial, que además de que encerró a muchísimas parejas en cuarentena y que además trajo consigo una crisis económica, realmente como que elevó el nivel de complejidad a otro nivel. Entonces, en este tema existen muchas opiniones encontradas. Unos dicen que el amor con hambre dura, otros dicen que el amor con hambre no dura. En mi caso, lamentablemente, mi segundo matrimonio no duró durante la crisis del 2007 al 2008, donde yo perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Entonces, por eso les hablo un poco con propiedad el estrés que traen este tipo de situaciones a la relación de pareja. Y quizás si yo hubiera contado con el conocimiento que tengo hoy en día y con las herramientas que vamos a estar conversando el día de hoy, quizás las cosas hubiesen sido diferentes. Y justamente para conversar acerca de este tema, tenemos a nuestro invitado de hoy. Es un placer para mí presentarles a nuestro creador de cambio, a nuestro visionario, a nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para coalevar a toda la región, Arturo de los Ríos. Arturo es un muy conocido actor. Él es coach, es un autor que junto a su esposa, Juliet Lima, escribieron el libro, Cómo vivir en pareja y no morir el intento. Así que ellos tienen bastante historia con respecto a esto. Así que con esto, Arturo, es un placer para mí darte la bienvenida a nuestro programa Progresando Ando. Gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. Pues gracias por tomarme en cuenta para tocar este tema. No es un tema fácil y como bien lo estás diciendo, es un momento que nadie lo veía venir y es un momento donde realmente pone a prueba qué tan unidas estaban esas parejas, ¿no? O qué tanto amor existía dentro de esa pareja cuando se encuentra en un torbellino emocional como el que estamos viviendo en estos momentos a nivel global. Pero, y tocando el tema, si somos expertos o no, nosotros vamos día a día aprendiendo un poco más, ¿no? En cómo llevar la vida de pareja. Todos los días es como un nuevo reto, así como la vida. Yo creo que esa es parte de la, esa es clave fundamental en todo esto, entender que cada día tiene sus nuevos retos. Y disfrutar esos retos con humor. Eso es otra herramienta que si no le damos el sentido del humor a cada uno de esos retos, pues los retos terminan por arropar la relación, arropar la vida y pues no existe un mañana si no aprendemos a reír con esos retos. Así es, así es. Y bueno, una de las cosas de las cuales ustedes se caracterizan, tanto tú como Julián, es en esa parte humorística. De por sí han creado un stand-up en referencia al libro, que ustedes primero hicieron el stand-up y de ahí sacaron el libro, que me pareció súper interesante. Y una de las cosas que tú comentas ahí es que realmente cada ser podría escribir un libro de aquello que le ha funcionado en la vida y por qué no escribir un libro de aquello que no le ha funcionado en la vida. Así que yo también sería un experto a nivel de pareja porque realmente no es. Yo he tenido tres matrimonios de los cuales he aprendido muchísimo. Yo en ese aspecto me parezco a Luis Chatén. Yo sé que tú tuviste una entrevista con Luis Chatén y Luis Chatén conversaba acerca de lo mismo. Eres como mi mamá. Mi mamá también tuvo tres matrimonios. Y realmente pueden existir tres, cuatro, cinco. Lo importante aquí es ser felices. No importa ese chip que te hayan puesto, el matrimonio es para toda la vida, usted aguante hasta que más no pueda, pero no se separe. Esas son condiciones que nos meten en nuestra mente. Y pues, ¿qué queremos tener nosotros? ¿Una vida en pareja o una vida feliz? Entonces, para mí esa es la primera clave que debemos tener en nuestra vida. ¿Qué quiero yo? ¿Tener una pareja para siempre o tener una vida feliz para siempre? Quiero disfrutar de esta vida realmente. Una vida donde yo pueda compartir, donde yo pueda reír, donde ciertamente existen sub y bajas emocionales. No todo el tiempo quizás vas a estar con tu pareja riendo. Pero que el momento que sea de risa sea mucho más grande que el que no está riendo. Para mí eso es clave. Entonces, si tú aprendiste de las parejas anteriores, y en este momento tú puedes decir, mira, ¿sabes qué, Arturo? Yo soy feliz. Yo me la estoy llevando de maravilla con mi pareja. Cada día siento que estoy creciendo más. Económicamente me está yendo muy bien. También pienso confrontar este nuevo reto 2020 de lo que nos está sucediendo de una manera totalmente distinta como la que enfrenté en el 2008. Pues entonces valió la pena pasar por todas esas relaciones. Pero si por el contrario, tú me dices, no, chico, estoy cayendo en lo mismo. Ahora estoy en la quiebra otra vez. Estoy en un desbalance emocional terrible. Me caigo a gritos todos los días. Pues bueno, hay que ver entonces qué está sucediendo allí porque ciertamente estamos llevando las relaciones de una manera totalmente inconsciente donde no estamos aprendiendo realmente a vivir, sino que la vida nos está pasando y nosotros estamos dando estrancaso con la vida sin importarnos lo que esté sucediendo con nosotros, ¿no? Y esa no es la idea. Así mismo. Y lo que tú describes en este caso es que también a veces nosotros lo vivimos a nivel personal y eso lo reflejamos en la pareja y es lo que realmente en muchos casos causa ese estrés emocional que lleva a la ruptura de las parejas. Pero con eso que tú comentas, también es importante hacerles saber a las personas que nos están escuchando que sí, está bien no quedarte en una relación en la cual tú no eres feliz. Pero hoy en día, ¿no te parece, Arturo, que también las personas están saliéndose de las relaciones muy rápido y sin siquiera intentarlo? Claro, lo que pasa es que todo cambió. La información cambió. La velocidad del mundo cambió. Y esa misma velocidad con la que estamos llevando las vidas nos lleva también a decir, bueno, ya va, un momento. Hay tanto que me está ofreciendo la vida porque yo me voy a quedar donde no me gusta. Antes quizás no sabías tantas cosas de la vida como puedes saber. A los 14 años, para nosotros era imposible entenderlo o tener a la disposición de sus manos toda la información que tiene un adolescente a esta edad. Entonces, esa practicidad y ese mundo tan rápido nos lleva también a tomar decisiones muy apresuradas. Cuando tú vas creciendo y te vas dando cuenta qué es lo que realmente te gusta en tu vida, entonces ahí es donde nosotros empezamos a tomar un balance y decidir qué es lo que queremos tener, qué es lo que queremos que permanezca en nuestra vida y qué es aquello que nosotros queremos desechar de nuestra vida. Pero si el mundo va a la velocidad que va en este momento, ciertamente, si nosotros no tenemos conciencia, no nos va a dar tiempo ni siquiera decir qué me gusta y qué no, porque no tuve tiempo de explorar lo que me gusta. Entonces, yo simplemente, algo me molestó y yo quiero seguir probando, yo quiero seguir a la inmediatez que me da el contenido del mundo. Yo pongo en internet lo que ponga en este momento y tengo la inmediatez de, me van a explicar, me van a decir, van a salir imágenes, voy a ver la película que quiero. Incluso a nivel de entretenimiento, está comprobado hoy por hoy, a nivel de inmediatez, es muy poco probable que la nueva generación pueda ver una película y se pueda sentar a ver una película de una hora, hora y media, como lo hacíamos nosotros, porque no se acostumbran a estar viendo. Lo mismo ocurre con las relaciones o lo mismo puede empezar a ocurrir con las relaciones. Esa inmediatez, donde yo quiero ver algo más, quiero ver qué más me prepara el mundo y no querer quedarme aquí, me puede llevar a simplemente no entender ni siquiera qué es lo que quiero, porque siempre estoy en esa búsqueda. Ahora, cuando ya yo entiendo lo que quiero, yo pasé por una relación, yo me tomé la responsabilidad de respirar, de entender, de analizar mi vida, hacia dónde voy, qué quiero en mi vida, hacia dónde quiero ir con mi pareja, si quiero tener pareja o si no quiero tener, o importante, qué quiero yo en mi pareja, porque eso es clave. Cuando nosotros entendemos, hacemos el ABC, qué es lo que yo quiero en mi pareja o qué yo quiero en una pareja, entonces para nosotros va a ser mucho más fácil dejarla o correr, porque sabemos qué es lo que quiero. Ah, bueno, yo quería una pareja que quiera una pareja alta, que coma solamente vegetales, que trote en las mañanas y que me acompañe al cine los domingos, y yo tengo el checklist de cada una de esas cosas, de esas características de mi pareja. Bueno, yo sé que esa pareja, yo puedo estar con esa pareja un tiempo, pero si de ese checklist no tengo ninguno, tengo dos o tres, pues entonces ya yo seré responsable de decir, voy a buscar la pareja que, pues tenga estas cinco características, o puedo yo vivir con esta pareja solamente con esas tres características que tiene mi checklist de pareja. Pero eso nos lleva tiempo a entenderlo, eso nos lleva, pues, esa búsqueda de pareja, ese entendimiento, ese proceso de pasar por varios divorcios. Hay quienes no lo hacen, pero a mí me parece incluso el divorcio algo inteligente en esta época, porque antes de pronto no te lo dejaban, o antes estaba mal visto. Pero en este momento, si tú echas para atrás y dices, oye, ¿qué pasaría, verdad, conmigo si yo estaría con la pareja, con mi primera pareja? O sea, ¿qué pasaría contigo? ¿Serías una persona feliz, exitosa, o te hubieses quedado estancado, pues, quejándote día a día de lo que estabas viviendo? Seguramente dices, bueno, me hubiese quedado estancado quejándome día a día de lo que estaba viviendo, no hubiese tomado la decisión de seguir evolucionando y creciendo y buscar algo que realmente me guste. Y tocando el tema, disculpa, ahora ya te voy a dejar hablar de lo que me estabas preguntando, de que cada persona puede escribir su propia guía, ciertamente, porque cada quien es un universo, y lo que yo estoy viendo desde mi perspectiva va a ser muy diferente a lo que tú estás viendo. Por eso nosotros decidimos, Julieta y yo, sacar esta guía de 21 días para vivir en pareja y no morir en el intento, donde desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión como pareja inmigrante, que además estaba en contra de vivir juntos nuevamente, porque ya habíamos pasado por un matrimonio, decidimos intentarlo y pues nos ha ido bien. Entonces lo pusimos allí. 21 días, es una guía tal cual para que usted, sin correr, pueda poner en práctica cada uno de esos días, de esas prácticas, para ver si realmente te conoces, conoces a tu pareja y quieres seguir con esa pareja por el resto de los días. Y yo creo que justamente ahí tocaste varios puntos que son muy importantes, ¿no? Y esto que estamos viendo hoy en día, que es la parte de la inmediatez, que las personas quieren ver los resultados ya, que te metes en una página de internet y quieres ver qué cargue ya, porque si no te sales. Te metes a ver una serie de Netflix y quieres verla ya y si el relojito da tres vueltas, entonces sales y no la quieres ver. Hoy lo tuve aquí, hoy me pasó aquí, Julieta. Mira, hoy estuve el señor acá de la suscripción del internet, porque el relojito daba tres vueltas. Entonces el relojito va muy lento, que yo trabajo con eso. Y este señor aquí poniendo otro aparato y otra cosa por la inmediatez, porque ya no somos capaces de esperar absolutamente nada. Exactamente. Y lamentablemente eso lo llevamos también a las relaciones de pareja. O sea, queremos ver los resultados, cambios inmediatos, o queremos ver cosas que estamos buscando de una vez y si no las vemos, entonces ya pasamos al siguiente página. Es como en estas aplicaciones de dating donde siguiente, siguiente, este no, este sí. O sea, esto lo estamos llevando a nuestra sociedad de esa manera. Literalmente es así. Fíjate, existe eso. Tú levantas hoy por hoy a un bisabuelo, a nuestros bisabuelos, y dices, mira, ya va, voy con la máquina del tiempo, voy, lo busco y lo traigo a este momento. Y le presento una de estas aplicaciones, enloquece. Dices, imagínate tú todo lo que yo tuve que hacer para conocer a tu bisabuela, o para conocer a tu abuela. Tenía que ir, tenía que hacer un proceso, un cortejo, hablar con la familia, ver si se podía escapar conmigo, conocerla. ¿Entiendes? O sea, tenía que ganarse realmente esa relación. Entonces, claro, ya después de que te ganaste y que te sudó tanto, y te costó tanto, conseguir esa relación con esa chica que te gustó, bueno, lo menos que tú quieres es volverla a dejar ahí, porque tú nada más piensas tu cerebro en todo lo que tienes que hacer nuevamente, cortejando a otra persona para volver a vivir en pareja, ¿no? Ahora no. Ahora hay aplicaciones que te dicen, mira, ya va, déjame ver, a ver si me gusta, no me gusta. Tengo millones de personas allí conectadas con las cuales puedo elegir tipo menú. Entonces, esa inmediatez que me dice a mí, mira, si esto está tan fácil, ¿para qué yo me voy a quedar allí? Así es. Y lo interesante de eso es que una de las claves que tú tocaste justamente es primero conocerse a uno mismo, ¿no? Y segundo, saber qué es lo que uno quiere. Y yo te puedo decir algo que yo desde mi último divorcio he pasado cinco años soltero justamente porque estoy claro en lo que yo quiero y en lo que no quiero. Y justamente las veces que he podido salir aquí y allá y he salido con alguien, me he dado cuenta de ciertos patrones en los cuales yo sé, ah, esto no me gusta, esto sí me gusta, yo sé que esto no va a funcionar, y soy claro en ese aspecto y le digo, mira, no, lamentablemente esta relación no creo que vaya a funcionar entre nosotros porque esto para mí no es negociable. Entonces es muy importante tener esa claridad, ¿no? Tener de esa manera que tú sepas de que ya yo sé que mi próxima relación es una relación que tiene que ser de por vida, con la que voy a tener familia, y para mí eso es muy importante, buscar esas cosas que yo sé que necesito en una pareja. Pero también es otra cosa que es muy importante, no solamente lo que yo necesito dentro de una pareja, sino lo que yo puedo ofrecerte dentro de una pareja. Porque dentro de ese checklist que tú mencionas, yo quiero una mujer que salga a trotar todos los días, que cocine rico, que haga el amor divino, que me acompañe en los negocios, esa persona también tiene ciertos requerimientos del tipo de hombre que ella quiere en su vida. Y la pregunta es, ¿eres tú ese hombre o esa mujer que tu pareja quiere? Entonces allí esa es otra parte, otro proceso en el cual yo he estado trabajando, que yo me tengo que convertir en ese hombre que mi pareja quiere. Entonces, todo esto que estamos conversando es súper importante, y lo interesante es que saltamos al tema de una vez. Porque algo que me gustaría que nos contaras un poco acá, un poco cómo fue tu historia, porque yo sé, como ya nos mencionaste un poco, de que ustedes estaban en Venezuela, y en el 2016 ustedes decidieron emigrar. Y todos sabemos que emigrar no es algo que es muy fácil. Es una experiencia que puede traer estrés dentro de la relación. Y justamente cuando uno comienza y tiene que empezar a veces desde cero, o como yo le digo a las personas, empezar desde cero es fácil, pero empezar desde menos, una deuda de 10 mil, 40 mil, 50 mil dólares que uno se mete para emigrar, es mucho más complicado. Entonces, en ese caso, ¿cómo fue la experiencia entre tú y Juliette? Mira, fue una experiencia de reconocimiento. Una experiencia que, sin lugar a dudas, si no traíamos la madurez que habíamos cultivado en ese momento como pareja, no hubiésemos aguantado. Juliette estaba muy clara, por ejemplo, que no quería volver a vivir en pareja. Yo también estaba claro que no quería volver a vivir en pareja. Y en Venezuela, cuando vivíamos en Venezuela, nos las llevábamos muy bien, porque cada quien vivía en su casa, cada quien mantenía su rutina, pero como nos las llevábamos muy bien juntos, salíamos, disfrutábamos, nos íbamos de vacaciones juntos. Además que cada uno tiene una hija y tienen la misma edad. O sea, coincidíamos en nuestro checklist con muchas cosas. Número uno, no queremos volver a vivir juntos. Número dos, no queremos tener más hijos. Eso era clave en nosotros. Ninguno de los dos quería tener más hijos, porque si tú ves una persona en un proceso que quieres, como tú bien lo dices, quiero pasar más de 10 años con ella, 20 años o toda la vida, si la persona quiere tener hijos, va a llegar un momento y tú no, va a llegar un momento que va a haber ahí algo ahí, un cruce, un cable suelto, que a ver, porque son patrones importantes de cambiar, porque una mujer que quiere tener hijos y tú le dices que no, va a llegar un momento que va a desesperar. Y eso es así. Entonces, habían varias cosas que coincidíamos y en los no negociables que era el vivir juntos, nos tuvimos que sentar y decir, mira, nos toca emigrar y para emigrar tenemos que vivir juntos. Le damos de chapichón, sí o no. Y lo decidimos. Decidimos venirnos a los Estados Unidos y literalmente, como te lo voy a decir, a los tres meses, cuatro meses de estar acá, estalló la casa. Decidimos que no, que eso no se podía, que ya la inmediatez, ¿no? Aquí va, la inmediatez de que no me aguanto nada porque en tres meses, cuatro meses es muy temprano para decir si te la puedes llevar bien o no dentro de la casa porque todavía estás entendiendo, bueno, número uno, dejaste todo lo que conocías atrás. Vienes a una nueva economía, estás viviendo una cantidad de circunstancias y situaciones novedosas para ti, tú todavía no te has dado la oportunidad de saber si puedes convivir en pareja o si puedes darte la oportunidad de cambiar algunas cosas para que esta relación avance. Y justamente fue lo que conversamos, conversamos, bueno, vamos a darle una oportunidad más, nos sentamos, dijimos que era lo que más nos molestaba dentro de la relación o de lo que estábamos viviendo en la convivencia porque una cosa es tener una vida por separado y otra cosa es convivir. El convivir es otra cosa totalmente pero distinta. El convivir te puede cambiar pues la relación del cielo a la tierra y lo mismo te puede cambiar el proceso de emigrante porque cambia la economía, cambian tus relaciones, cambia tu tiempo, cambia la cultura a la cual tú estás acostumbrado. Y el estrés del que venías hablando, el estrés económico genera muchísimo inconveniente dentro de la casa, obviamente. Entonces, claro, cuando tú viajas, tú vienes como, pues, entendiendo, comenzar a entender qué es lo que vas a hacer para no caer en ese estrés económico que sin duda alguna, dependiendo del país que te vayas, al que te vayas, lo vas a tener. Y pues esto nos llevó a más bien, en vez de separarnos, hacernos más fuertes, entender que podíamos entonces como pareja seguir avanzando juntos porque seguíamos con un checklist en el que coincidíamos, en el que podíamos, pues, llevar una casa adelante, llevar unas hijas adolescentes adelante y pues así lo hicimos. Nos unimos en relación al trabajo, nos unimos en relación al amor, en relación a la amistad. Hay algo que nunca perdimos que era ser compañeros, ser amigos, más que pareja, que yo te estoy criticando esto, yo te estoy criticando lo otro. Pero si existen las críticas en algún momento, o sea, por lo menos, a mí hay algo que me llama mucho la atención y eso es un punto de vista de cada quien que pierdan por decirte el centro por un plato sucio, ¿no? Eso para mí es una... Entonces, pero yo entendí que ella no, que para ella eso era una cosa súper importante porque además la habían heredado, eso como de mamá y de abuela, eso lo vio y entonces eso se quedó allí heredado, yo nunca lo vi. Entonces, como yo nunca lo había visto, para mí eso era algo sin importancia hasta que yo me di cuenta y dije, ya va Arturo, el que tú dejes el plato sucio allí es una cosa que está acabando, o sea, que podría acabar el matrimonio y yo lo veía como una cosa, imagínate tú cuando uno no tiene problemas, buscar un problema en un plato sucio, pero esa es la visión de ella. Entonces, un poco empatizar con esas cosas que uno veía tontas, pero que cuando empatizas entiendes y dices, bueno, ya va, yo la veo tonta, pero si a esta señora le está causando un problema tan grave como para explotar y dejar de un lado la tranquilidad de su alma por el plato sucio, algo debe haber acá, entonces comienzas a empatizar y esto lo digo como juego, pero puede suceder en cualquier área de nuestra vida donde a nuestra pareja le moleste algo que nosotros no entendamos y cuando empatizamos con eso, empezamos entonces a buscarle como que otro razonamiento, y entender que ya va, un momentico, pero es que así como yo no empatizo con lo del plato sucio, a lo mejor ella no empatizaba conmigo que yo tenía que ir a hacer yoga los domingos y que si yo no iba a hacer yoga los domingos, pues a mí se me comenzaba a caer el cabello, ¿entiendes? Entonces ella lo veía como una cosa tonta, pero esa era mi visión y yo decía, no, pero esto sí me trae tranquilidad a mí, esto es lo que me da paz. Entonces allí cuando nos ponemos un poco en los papeles del otro, empatizamos con el otro y empieza ese andar y en base a ese andar y ese fortalecimiento que nosotros logramos como pareja, surge todo lo que hemos hecho hasta ahora, que es como vivir en pareja y no morir en el intento, hicimos nuestro stand-up, en el stand-up literalmente contamos lo que fue nuestro proceso migratorio, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que podíamos ayudar a otras personas que estén en el mismo proceso, sin ser psicólogos, sin ser, pues, con tener posgrados en pareja, como yo le digo a la gente, para tener un posgrado en pareja lo primero que tiene que hacer es vivir en pareja, nadie te puede dar a ti pues consejos de vivir en pareja si no lo han vivido o el mejor consejo te lo puede dar una persona que haya transitado por allí, que lo vivió en carne propia, ¿me entiendes? Tú tuviste tres divorcios, entonces yo te puedo decir lo que es un divorcio, te puedo decir cómo cambia la etapa del enamoramiento, la etapa de te lo quiero quitar todo, la etapa de no te quiero ver más nunca, la etapa de la reconciliación, pero una persona que no ha pasado por ahí no te lo puede decir a menos que lo haya aprendido, pero no lo tiene como su sabiduría, digo, que lo haya aprendido en libros, si lo aprendí en libros, pues ok, lo tengo allí como parte de un texto que me aprendí en base a la experiencia de otro, pero no lo puedo analizar yo desde mi sabiduría, cuando yo lo analizo desde mi sabiduría es que realmente el mensaje va a llegar porque te lo estoy diciendo desde la verdad absoluta en la que creo yo, y así es como lo maneja propia, justamente, obvio, y así es como lo manejamos nosotros, y allí, pues desglosamos la guía en 21 días, que son 7 semanas, o sea, 3 fases, 7 semanas, 7 días cada fase, porque yo lo digo que no lo tienen que seguir corrido, cada día lo pueden hacer, yo puedo un día dedicarme toda una semana a ese solo día, porque es la idea, la idea de que nos conozcamos nosotros, conozcamos nuestra pareja, y conozcamos realmente qué es lo que queremos en nuestra relación en este momento, que muchísimas veces estamos peleando y decimos lo que tú dices, la inmediatez, quiero otra pareja, o quiero otra situación, pero ya un momento, tú sabes realmente lo que quieres en este momento con tu actual pareja, es totalmente descartable la posibilidad de seguir avanzando, entonces es allí donde nosotros hacemos esa pequeña reflexión antes de que usted dé ese paso de decir, ¿sabes qué? Este proceso de inmigrante acabó con esto, no lo quiero ver más nunca, o más bien voy a seguir avanzando con mi pareja, porque creo que podemos darnos una segunda oportunidad para construir lo que tanto habíamos soñado. Claro, y de eso se trata. Bueno, yo con estos tres matrimonios, como tú dices, realmente no tengo que tener un PH en relaciones, pero sí me ha servido bastante para aconsejar a aquellas personas que puedan estar pasando por situaciones similares, ¿no? de por sí yo soy consejero de mi primera esposa porque todavía somos amigos, yo tengo la fortuna de que con mis tres parejas todavía mantenemos una relación bien amistosa, pero lo que tú comentas allí es muy interesante también porque primero ustedes están enseñando en base a la experiencia y en muchos casos cuando tú vas a un coach de pareja o cuando vas a una persona que hace este tipo de asesorías, realmente no han vivido en carne propia lo que has vivido tú, lo que he vivido yo, lo que es emigrar a otro país, lo que es quizás vivir una crisis que dañe tu matrimonio y ese tipo de cosas así que realmente afectan una relación de pareja. Y otra cosa que tú mencionas allí que es bien importante también, que realmente es mi definición de pareja porque muchas personas piensan que bueno, pareja solamente es la persona con la cual tú vas a pasar toda tu vida con la cual vas a hacer el amor de vez en cuando y listo. Y yo lo veo de la misma manera que tú, yo pienso que una relación de pareja tiene que comenzar desde la amistad, el hecho de que sean pareja no quiere decir que se pierda esa amistad y esa confianza que se tiene antes de uno ser pareja que lamentablemente a veces ese título de pareja, esposo, novio viene con un sentido de posesividad que ahora tú eres mío y como eres mío entonces cuidadito con lo que haces por ahí porque no veas para acá, no veas para allá y ahí es donde se pierde la confianza que es lo que yo le digo a las personas muchas veces y es allí cuando la gente disculpa que te interrumpa y es allí cuando la gente tiene ese mito o que es verdad cuando firmo el papel cambió todo, ¿cuántas veces lo has escuchado? Es decir, en la etapa de novios a pesar de que convivíamos nos iba muy bien y llegó el momento de firmar el papel y todo cambió, la relación cambió, ¿cuántas relaciones no hay que...? Duré nueve años de novio y de casado seis meses, ocurre porque el chip de ya lo tengo seguro ya compré este vehículo ya compré esta casa ya tengo este papel que es mío me quita pues esas ganas de seguir conquistando a la persona y ahí es donde pues ya chao, ya es mío, ya usted tiene que hacer lo que yo diga. Bueno, en mi caso fueron tres noviagos en los cuales yo firmé los papeles, porque mucha gente me dice ¿te has casado tres veces? Y digo, ya va, pero ¿cuántas novias has tenido tú? Bueno, yo tenía como cinco, bueno, la diferencia entre tú y yo es que yo firmo los papeles, esa es la gran diferencia, tú no lo haces, ¿ok? Y mis relaciones durante el matrimonio realmente duraron, pero lo que te comentaba era esa parte que es importante y eso es algo que tú y Julia han sido un gran ejemplo en el caso que ustedes se han convertido en una sociedad y realmente las buenas sociedades, las buenas sociedades pueden sobrevivir hasta las peores tormentas, incluso cuando existen este tipo de factores emocionales o financieros críticos que realmente pueden llegar a afectar a la relación, pero si tú estás bien compenetrado con tu pareja, ustedes juntos podrían pasar y como lo han pasado ustedes, podrían navegar esa tormenta y salir triunfantes de esas situaciones y de eso justamente se trata el programa del día de hoy y es muy gracioso que mencionas lo de tu guía de 21 días porque una de las cosas que yo quería que conversáramos tú y yo aquí es que les diéramos a las personas un poquito esas herramientas para cómo complementarse de esa pareja de algunos puntos que yo saqué de tu libro y obviamente les damos unos puntos iniciales y ya después las personas que estén interesadas en saber mucho más les vamos a dar el link para que vayan y adquieran tu guía, ¿ok? Entonces, una de las cosas que tú hablas y el primer día justamente de esta guía de cómo vivir en pareja y no morir en intento, ustedes hablan del punto de conocernos a nosotros mismos, háblanos un poco más de eso. Mira, una de las claves que yo he visto porque me sucedió a mí en el fracaso de las relaciones de pareja es no saber quiénes somos. Si tú no entiendes quién eres, si no entiendes cuáles son tus sentimientos, si no entiendes tus emociones, si no entiendes qué quieres, lo hablamos antes, si no entiendes hacia dónde vas, es muy difícil que cuando tú traigas a una persona bajo ese desorden interno, ese rompecabezas que está pues de 5.000 piezas pero regado por todas partes, tú puedas con la otra persona armarlo, es muy complejo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy totalmente desordenado, si yo no tengo una visión clara de qué quiero yo en mi vida, no conozco qué me molesta o qué no, no me conozco lo suficiente como para yo no entrar, por decirte, en ataques de celos, me quiero a mí como a más nadie en el mundo, entiendo el amor propio. Entonces, si yo no lo entiendo, yo no puedo pretender que voy a traer una persona a mi vida que me va a dar ese amor o esa carencia para tapar esas carencias que yo tengo. Entonces, eso se trata esa primera fase, justamente es el autoconocimiento, el entender quién eres, entender hacia dónde vas, entender que la persona más valiosa dentro de la relación eres tú, entender lo importante que es cultivar el amor, entender lo importante que es mantener la esencia como individuos. Muchísimas veces perdemos la esencia de individuos, perdemos las prácticas que antes nos hacían felices, es decir, personas que cuando llegan y consiguen pareja, antes eran muy deportistas o antes les gustaba ir al cine los domingos o antes tenían unas prácticas fabulosas donde iban a un parque y les hacía muy feliz simplemente ver la naturaleza, pues ahora decidieron no hacer absolutamente nada de lo que antes le hacían felices simplemente porque a su pareja no le gusta. Ojo, estoy poniendo ejemplos muy tontos. Ciertamente hay cosas que uno tiene que negociar de la soltería al estar comprometido, ¿ok? En base al respeto y a los negociables y a los no negociables, pero la esencia como individuo no la podemos perder. Nosotros no nos podemos convertir en la persona con la que estamos porque justamente esa persona con la que estamos se enamoró de nosotros o quiere estar con nosotros porque teníamos nosotros unas cualidades, teníamos una manera de hablar, teníamos una manera de vestir, teníamos una manera de conversar. Entonces, pretender luego cambiar por esa persona, bueno, ahí comienza el peor de los errores y mucho menos cuando y mucho menos si la persona es la que pretende cambiar a la otra. Eso que dicen es que yo no lo pude cambiar o esas mujeres que dicen no es que lo voy a cambiar y porque usted lo va a cambiar, esa persona cambia sola igual. Todo el mundo está cambiando en este momento. La información, incluso la información que le está llegando a los seguidores en este momento seguramente les va a cambiar a algunos que les haga clic y el día de mañana es otra persona y yo después de esta conversación, después de que tú me dices lo de los tres matrimonios, me estás dando una cantidad de información que posiblemente yo mañana la programe y también sea otra persona. Entonces, siempre estamos cambiando pero eso es una decisión nuestra. No podemos cambiar para entonces quedarle bien a ella o a él. No podemos perder esa esencia de individuos porque al perder esa esencia de individuos entonces nos estamos perdiendo nosotros y al perdernos nosotros esa persona perdió a su pareja. ¿Sí me sigue? Entonces, allí va esa primera fase. Esa primera fase de autoconocernos, de conocernos, de darnos la oportunidad de vernos al espejo, de sentirnos, de entendernos, de darnos un momento de meditación con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, diez minutos, viendo la grama, pero para mí, de hace muchísimas personas tienen 30 años, 40 años, 20 años y nunca se han dado la oportunidad en todo este tiempo de reconocerse, de sentarse en este momento y entender qué proceso están viviendo, si están donde querían estar hace 10 años, hace 5 años, que estoy seguro que sí, consciente o inconscientemente, porque dirán, bueno, no chicos, eso es mentira, yo no quise vivir esta pandemia, yo no quiero estar en este momento aquí encerrado donde estoy o económicamente me está yendo malísimo. Recuerda que el 99% de lo que estamos viviendo nosotros en este momento es producto de nuestro subconsciente y entonces, si nosotros no atendemos a veces a esos pensamientos limitantes que están por allí desbordados, a las noticias que llegan nosotros constantemente, a las palabras que nosotros le hacemos caso del vecino o la vecina o la mamá o el papá que están hablando negativamente del país, de la economía, si nosotros no estamos pendientes de toda esa información que está llegando, esa información está creando mi vida, esa información está armando ese rompecabezas, quiéralo o no, es ley universal. Ahora, si yo soy consciente de eso, ¿qué hago? Yo le doy un stop y decido darle fuerzas a lo que yo quiero, decido yo entender que a pesar de que todo hay un movimiento social, global, económicamente, que es una realidad, yo decido entenderlo y comenzar entonces a enfocarme en otras cosas, en posibilidades infinitas que puedo tener de manera distinta hoy por hoy de generar ingresos, por ejemplo, de conseguir parejas, de buscar información, porque antes no lo teníamos, antes como veníamos hablando a la época de los abuelos y bueno, podías ir a la biblioteca cercana, pedirle un libro a un amigo, ahora tienes la información a tu alcance, ahora decidamos nosotros qué información vamos a ser conscientes de consumir y qué información vamos a ser conscientes de no consumir, de dejarla a un lado para entonces empezar a mejorar nuestra vida y al mejorar nuestra vida ciertamente vamos a mejorar nuestra relación de pareja. Definitivamente y ese aspecto es súper importante porque algo que las personas quizás no se dan cuenta es que nosotros atraemos a la persona que necesitamos en el momento para nosotros poder seguir evolucionando y de allí poder, y esto es lamentablemente lo que pasa, de allí poder crecer juntos como pareja o realmente lo que pasa en algunos casos es que alguien crece y alguien se queda atrás y ahí es cuando queda esa ruptura, ¿no? Y que lamentablemente en muchos casos esas cosas que más nos molestan a nosotros en la pareja es un reflejo muy profundo de nosotros mismos. O sea, yo recuerdo que en mi tercer matrimonio habían ciertas cosas que me molestaban muchísimo de mi pareja pero que realmente a través de ese reflejo yo me di cuenta que yo hacía, que yo, esas cosas que me molestaban de ella, yo las hacía. Entonces en el momento en que yo las empecé a cambiar, yo empecé a crecer y ya eso era algo que no nos afectaba en la pareja. Pero es justamente de eso, se trata de que en ese camino que ustedes van que van corriendo juntos obviamente, uno, vayan al mismo paso o lamentablemente lo que pasa es que uno se adelanta más que el otro y ahí es donde se empiezan a perder la conexión entre las parejas. Siempre llega la persona correcta. Así es. Y por eso es tan importante conocerse a sí mismo porque a veces tú entras dentro de una relación de pareja con ese poco de maletas que tú se las tiras encima de tu pareja y después tú esperas que la relación funcione. Y si tú no estás consciente de esas cosas, si tú no estás consciente del equipaje emocional que tú traes para la relación y que tú sepas de que si algo no está funcionando puede ser también y tomar responsabilidad y puede ser también por ese equipaje emocional del cual tú estás trayendo. Entonces, va a ser muy difícil que la relación de pareja funcione y por eso es que este punto me pareció tan importante que el primer paso para poder tener una buena relación de pareja es conocernos nosotros mismos, conocer nuestras fortalezas, conocer nuestras debilidades y saber, como estábamos hablando anteriormente, cuáles son las cosas que son negociables para nosotros y las cosas que no son negociables para nosotros. En el punto número dos tú conversas algo que es muy interesante que es este tema de lo que son las almas gemelas y realmente para mí es una opinión encontrada si existe el alma gemela, si nos la vamos a encontrar en esta vida o a lo mejor nos la vamos a encontrar en otra vida, si nos estamos preparando o no para encontrar esas almas gemelas pero yo creo que realmente la relación ideal no es aquella que es perfecta sino la que aprende a aceptar las imperfecciones de cada uno en base a esas pautas de lo que es negociable y lo que no es negociable. Háblanos un poco más acerca de ese punto del alma gemela. Bueno, el alma gemela es un idilio, es como es un querer encontrarte, es como esa persona que siempre está enamorada de bueno, va a llegar ese momento donde la empatía y consigue a esa persona que linke con todos los aspectos de mi vida, es decir, que escuche la misma música que yo, que vea lo mismo que yo, que le guste todo igual que yo pero justamente si tú consigues una persona que tiene todos los, ojo, yo no estoy diciendo que sea mal o bueno, yo estoy poniéndole desde mi punto de vista, que tiene todo igual a ti, tú no vas a tener entonces un complemento del cual tú puedes aprender, que es como tú lo estás diciendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo, Julieta es mucho más terrenal, es mucho más tierra que yo y yo decía, bueno, yo necesito una persona así para que me dé ese complemento y yo no estar entonces en la playa vendiendo cueritos o vendiendo incienso, eso no tiene nada de malo, pero entonces estaría todo el tiempo como en esa onda y el complemento de Julieta, estar tan enfocada, mira, ella es pragmática, ok, y a mí me lo tienes que explicar así, a mí eso sí, de que te lo dijo en el plano astral los angelitos, a mí eso no me funciona, a menos que se lo diga a la tía, ¿no? si viene a la tía y le habla a los angelitos ella sí lo cree, pero si le digo yo, ella necesita que yo se lo explique y a mí eso me funciona muchísimas veces porque me hace entender la visión de las demás personas que a veces uno como se mete en su mundo dice, bueno, no, yo como entendí esto, yo como siento que esto es verdad, yo como siento que pues existen, bueno, vamos a decir, nueve dimensiones, las otras personas también van a entender y van a sentir que existen nueve dimensiones, entonces yo me dicen, no, pero ¿dónde sacas tú eso? ¿y cómo tú? y explícamelo y no sé qué y es justo ese complemento es el que nos ha ayudado pues a avanzar de la manera que hemos avanzado, es decir, cuando ella está tan pragmática, cuando ella está tan tierra, yo entonces comienzo, mira, ya va, pero es que acá hay que buscarle otra vuelta a todo esto, no nada más es lo que tú estás viendo con tus ojos, tienes que comenzar y uno un poco hacia adentro, incluso nosotros tenemos un chiste en nuestro stand-up donde Juliet dice que yo toda la vida le he dicho tienes que encontrar tu centro, tienes que encontrar ese viaje interno y ella va al ginecólogo y el ginecólogo es el que le termina guiando ese viaje interno, del que yo estaba hablando, ¿no? pero esa búsqueda de la pareja ideal o ese idilio de la pareja ideal tiene que ser es la persona que te ayude en ese proceso de crecimiento, ¿ok? no es esa persona, la pareja ideal no es esa persona que todo sea igual a ti, que como bien lo decía, que escuchara la misma música, que habláramos nada más los mismos temas, sino una persona que también te ayude a pensar de manera distinta, esa persona que sí busque un crecimiento contigo, pero de la cual tú puedas aprender con sus virtudes y con lo que, como bien lo decías tú, esos puntos que te sacan de la piedra, ¿no? porque te dicen, bueno ya, porque a mí esto me está molestando tanto, es una especie de reflejo de lo que tú también vives, incluso, yo le mando a veces, Julieta y yo a veces echamos chistes, que los chistes, de repente alguien los ve o los escucha y diría, guau, pero esta persona ¿por qué está diciendo eso? ¿no? porque son de humor negro, y entonces ella dice, ya va, pero es que ese humor negro tú lo reflejas conmigo, ¿no? porque yo entiendo que ella puede entender ese humor negro, de repente yo ese chiste de humor negro yo jamás lo echaría con otra persona que no fuese con Julieta y es así, porque no lo entendería y a mí me funciona y me funciona que ella sea así, porque es como esa contraparte que me ayuda a mí también entonces a entender un poco, vamos a decir, el otro lado de Arturo, no nada más el lado de que busca la paz, la meditación, el yoga, sino como un lado más oscuro, por así decirlo, entonces la pareja siempre tiene que ser eso, ese complemento que te ayuda a ti en un proceso de seguir evolucionando, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, siempre que esté incluida el humor y la diversión, esa onda de amistad para mí es clave, no se puede perder, cuando se pierde eso, cuando tú realmente logras ser amigo de tu pareja, ese es tu alma gemela, porque es tu amiga, es la persona con la que tú puedes confiar, es la persona con la que tú puedes trabajar, es la persona con la que tú puedes llegar en la noche y no nada más hablar de los problemas de la casa, sino hablar de las noticias positivas, digo yo, porque en la noche no vaya hablando usted nunca de noticias negativas, hable de noticias positivas, de lo que sucedió, de cómo está tu familia, cómo lo hablarías con un pana, con un amigo, con tu amiga, sentarte, echa cuento, cuando se pierde eso, entonces estamos viendo a nuestra pareja como más bien como un enemigo, con una persona que tiene que estar ahí a juro, con un título de esposo de esposo porque la sociedad me dijo, o porque los niños me dijeron, o porque el psicólogo me dijo que para los niños era bueno que yo siguiera con esta pareja a pesar de todo lo que estaba sucediendo, atención con eso, rescatar esa onda de amistad, para mí es el lenguaje ideal en el cual tú te puedes enfocar con tu alma gemela, que es lo que estás diciendo en este momento. Definitivamente, y esa parte es muy importante, una persona con la cual no te tengas que filtrar a la hora de decir algo porque tienes el miedo de que le van a herir los sentimientos y que puedas tener esa confianza de que mira, si se lo dijiste, mira, sabes que Arturo o Alfredo, esto no me gustó, ¿por qué no me lo mencionas de esta manera? que puedan tener esa confianza de decirse las cosas en el momento que se quieran porque yo les digo a las personas muchas veces que esa pared que se forma en la comunicación justamente se forma en esos momentos en que tu pareja te dice algo y tú reaccionas de mala manera y en esos momentos ya la persona dice bueno, ya sé que esto no se lo debo decir y te filtras y empiezan a crearse esos filtros y esos filtros y esos filtros y cuando te pones a ver realmente necesitas a una tercera persona para comunicarte los problemas porque no eres capaz de decírselo a tu pareja ¿entiendes? porque tienes miedo de esa reacción y esa parte es importantísima y justamente aquí viene el otro punto el punto número 3 que me pareció súper interesante que quienes no somos que quisiéramos ser que ustedes tienen en su libro que me pareció súper interesante ese ejercicio que es cuando tú realmente haces ese role play de la persona que te gustaría ser ¿no? háblanos un poco más acerca de eso esta semana como bien te dije o sea, o estos primeros siete días no tienen que ser consecutivos nos lleva a conocernos y esto es un ejercicio clave ¿en quién me gustaría convertirme? ¿qué características yo podría agregarle a la persona que soy hoy para ser el ideal de la persona que me imagino ser? entonces es un ejercicio donde nos deberíamos sentar realmente a visualizar cómo me veo en los próximos seis meses cómo me veo en el próximo año cómo me veo en los próximos cinco años tengo alguna persona la cual yo veo como algo inalcanzable en este momento cómo me gustaría ser y cuando digo cómo me gustaría ser no es para que cambies no es para que seas como esa persona porque cada ser humano es único y eso es lo que nos hace tan interesantes sino ver también los caminos por los que llegó esa persona a lograr lo que llegó a lograr una persona que seguramente tuvo ensayo y error muchísimas veces por otro día me decían no es que yo no me quiero convertir en nadie yo quiero ser yo es que la idea de este ejercicio es que seas tú pero que entonces tú entiendas quién eres en este momento y qué le quieres agregar tú a ese tú de este momento para convertirte en algo más porque la naturaleza del ser humano es estar en constante evolución y en constante crecimiento entonces este ejercicio nos lleva como hacer ese mapa donde digo bueno me encantaría poder reír todos los días y no lo estoy haciendo por ejemplo me gustaría que las personas me vieran como una persona feliz me gustaría yo en los próximos seis meses si yo le pregunto a algún familiar o algún amigo cómo me ven diga bueno la primera característica es que eres una persona feliz que eres una persona llena de amor por ejemplo en este momento yo me estoy viendo como esa persona en este momento yo reconozco frente al espejo una persona feliz una persona llena de amor si yo no lo reconozco en este momento entonces algo está pasando ¿por qué no lo estoy construyendo? ¿qué debo hacer ahora para construirlo? entonces cuando yo hago el ejercicio de ver una persona que yo visualice como una persona llena de amor una persona feliz una persona exitosa ¿qué está haciendo esa persona para hacerlo? ¿o qué me demuestra esa persona para que yo la vea con esos ojos? más o menos me voy explicando entonces en ese ejercicio es donde está el construir el mapa del ideal el mapa del ideal de ¿qué quiero? ¿en qué me quiero convertir? ¿cuáles son los ingredientes que le hace falta a mi yo de hoy para hacer el yo del mañana el yo de dentro de seis meses el yo dentro de cinco años el yo cuando me esté despidiendo de este plano que puede ser dentro de un segundo o en un millón de años por ejemplo yo hice un ejercicio hace tiempo hace muchísimo tiempo hace unos diez años donde me comprometía que cada día si a mí me tocaba despedirme de este plano yo fuese lo suficientemente feliz como para no arrepentirme de absolutamente nada para no tener ese bueno es que yo dejé de hacer ir al parque porque bueno ese día no querían que yo fuera yo no dejé de reír este día me voy a ir hoy y hoy no reí por ejemplo me voy a ir hoy y no probé aquella torta de chocolate que quise probar hace seis meses y no me la pude comer no pude disfrutar yo me tuve que ir hoy por ejemplo y no disfruté de la amistad de mis diez compañeros de colegio que siempre me llamaban y que yo nunca quería hablar entonces yo ahora eso te ayuda a conectarte al 100% con el presente a darte cuenta de la magia de lo que tienes en tus manos día a día de esa conexión que puedes tener de manera consciente con el simple hecho de respirar agradecer observar lo que tienes el día de hoy observar tu relación entonces esa etapa de construir la persona que quieres ser te lleva a una cantidad de preguntas porque entonces iba a surgir eso de esa persona que yo quiero ver en diez meses o en seis meses de feliz esa persona que yo quiero ver en seis meses o en diez meses tiene el dinero que tiene hoy porque todo va en relación la abundancia no es nada más material la abundancia viene en todos los aspectos de tu vida hay personas sumamente adineradas a nivel económico y sumamente frustradas a nivel espiritual emocional de relaciones entonces eso para mí no es abundancia la abundancia material llega también con un elevado estado de felicidad de salud de relaciones y ahí entonces es donde nosotros empezamos a construir realmente una verdadera abundancia en nuestra vida y todo llega por añadiría una persona que realmente es feliz que realmente se toma la vida con felicidad y que entiende el poder de los mensajes conscientes o subconscientes a los cuales le está dando forma quiera o no va a crear esa vida en abundancia que tanto deseamos y que vemos a veces inalcanzable pero cuando simplemente hacemos un pequeño stop y empezamos a poner en orden pensamientos relaciones emociones circunstancias empezamos a darle un chin de disciplina a nuestra vida todo empieza a cambiar empieza a generar grandes cambios en ese yo de hoy que se quiere convertir en un yo superior mañana ¿sabes lo que es interesante de ese punto también? hay un dicho en inglés que dice fake it until you make it ¿no? o preténdelo hasta que lo hagas aquí uno de los ejercicios que ustedes hacen ese sí exacto uno de los ejercicios que ustedes invitan a las personas a hacer en esta guía es que crees ese personaje ese personaje que actúa con esa abundancia con esa seguridad que es romántico que es gracioso que siempre está pendiente de las cosas y que además lo actúes y que tengas una cita con tu pareja actuando en base a ese personaje ¿no? y ver cómo funciona tu pareja eso es mágico hay personas que les da pena nosotros porque somos como actores sabemos lo que es entrar en otro personaje y sabes lo que es estudiar el personaje para convertirte en ese personaje entonces el juego es un juego de visualización que lo llevamos a la práctica visualizamos cómo construimos el personaje visualizas ves o sea a ti cuando por ejemplo en una novela o en una película o en una obra de teatro te dice mira el personaje tiene el escritor te dice tiene ciertas características que tú no tienes porque tú te vas a convertir en él depende de la práctica del actor pues comienza a observar personas el actor es muy observador entonces comienzas a observar tu entorno las relaciones tus amigos y empiezas a adquirir características de esas personas para convertirlo en el personaje entonces este juego te lleva a decir bueno ya va si yo quiero ser una persona millonaria si yo quiero ser una persona jovial cómo actúa cómo lo hace empiezo desde mi verdadera esencia desde mi ser a entender un comportamiento distinto a jugar de manera distinta a empezar mira la clave de todo en la vida desde mi verdad es mantener una actitud alegre frente frente a lo que sucede se te picha un caucho mira yo yo me he reído hasta y suena duro pero lo hago a modo propio de la muerte de personas queridas ok y no me estoy riendo de la muerte en sí me estoy riendo de la felicidad del entender lo que es la liberación y de la felicidad de entender lo que es el no apego ok y es desde la felicidad de ver esa persona que construyó una vida y que los momentos que vivimos juntos fueron momentos bellísimos y hermosísimos entonces no me quedo es con la tristeza de perderlo sí lo voy a extrañar pero sigo conectado es con la felicidad de los momentos que vivimos sigo conectado es con lo que me dejó con el agradecimiento de haberlo conocido y de que formó parte de mi vida y así pasa todo en la vida cuando empezamos entonces a conectarnos realmente con la felicidad y con esa actitud positiva de lo que realmente está llegando a mi vida bueno o malo fíjate te puse una circunstancia que para nosotros vamos a decir en la sociedad occidental es durísima es torta en la cara yo le digo esto a una gente y me puede decir de loco para abajo pero se lo estoy poniendo porque si en esa circunstancia tú puedes sacarle provecho de esta manera en relación a tus sentimientos y conectarte con lo bonito que te dejó esa relación ¿cómo no lo vas a poder hacer día a día en tu vida con lo que estás viviendo con tu trabajo con tu relación con tu pareja con tus hijos siempre hay algo con lo que nosotros nos podamos conectar que cambie nuestro estado de ánimo y al cambiar nuestro estado de ánimo comienza una película totalmente distinta es literalmente como que nosotros estuviésemos viendo una película de terror o estamos viendo una película de risa es lo mismo estamos metidos en una película somos nosotros los que decidimos qué película ver ¿qué pasa si tú ves una película de terror? ¿cómo son los personajes de una película de terror? ¿son unos personajes sombríos? tienen miedo constantemente actúan desde una densidad súper baja o sea se ve y tú terminas vamos a decir contaminado de todo lo que estuviste viendo porque así lo estabas programando o sea tú estabas viendo algo donde sintieras determinada emoción un patrón negativo porque desde tu casa en teoría tranquilo ¿cómo matan a la gente allá en esa caja? pero a mí no me están matando pero yo me estoy alimentando de eso por eso es tan importante todo lo que uno va construyendo en la mente lo que vas observando y las películas y las canciones porque así mismo se va construyendo tu vida lo quieras o no es ley universal entonces ¿cómo es ese personaje? es un personaje sombrío en cambio si yo veo un personaje de una película de comedia o de romance donde si bien hay situaciones situaciones negativas también hay muchísimas situaciones que vienen de un aprendizaje que vienen de un personaje que fue escalando que fue atravesando problemas pero logró salir adelante me convierto también en ese personaje comienzo a agregarlo a ese personaje esas características que necesita una vida que vas a enfrentar problemas pero que vas a seguir adelante entonces ¿cuál va a ser tu meta? siempre tu meta en tu consciente o en tu subconsciente va a ser bueno voy a ser una persona que va a llegar a la cima que va a llegar al trabajo que quiere llegar que va a llegar a una relación exitosa que va a llegar a tener el dinero que va a tener que va a llegar a tener la salud que va a tener pero si por el contrario sigo viendo los personajes con las características de la película de terror va a suceder lo mismo no se los pongo literalmente no es que va a venir Jason mañana bueno a lo mejor no sabemos que está pasando en el mundo que venga Jason y toque la puerta mañana pero ciertamente usted también va a adquirir características de ese personaje y es por eso que hacemos esta dinámica y esta práctica para entonces nosotros no solo desde la visualización sino desde la práctica entendamos un poco en nuestra piel en qué queremos convertir y también no solamente eso sino qué efecto tiene ese personaje en nuestra pareja que eso también es parte del ejercicio entender si ese personaje en el cual usted quiere convertir beneficia también la relación de pareja aquí y justamente por cuestiones de tiempo yo quería conversar contigo siete pero creo que vamos a hablar nada más cuatro porque ha estado súper interesante el día de hoy porque el otro punto me parece que también es muy importante y es un punto que sobre todo en la cultura latina lo vivimos desde pequeños que es la comunicación no verbal o sea cuántos a nosotros de pequeño nuestra mamá o nuestro papá nos echa una mirada que ya sabemos ya cuando lleguemos a la casa nos van a pelear pero lo mismo pasa en pareja en pareja realmente se pierde un poquito esa comunicación no verbal y uno de los ejercicios que ustedes allí sugieren es justamente el no hablar que durante un día no haya ningún tipo de comunicación verbal sino que traten de entenderse bajo otros métodos de comunicación háblanos un poco más de eso mira allí yo lo hice un poco o lo hicimos de hecho Julien me lo dijo a modo de no escuchar a nuestra pareja por todo un día pero hay retiros de silencio donde los retiros de silencio acuérdate que estamos atravesando la primera fase que es el conocer el retiro de silencio es empiezas tú a escuchar esas voces que tenías calladas desde hace muchísimo tiempo ¿ok? empiezas tu mente a a dejarte ver y observar una cantidad de mensajes que antes dentro de tanto ruido no éramos capaces de ver no éramos capaces de escuchar es un momento donde además la práctica nos lleva pues a jugar nos lleva a a encontrar maneras de comunicación distintas a las que ya estamos acostumbrados y que por estar acostumbrados muy pocas veces las hacemos de manera consciente como cuando agarramos el carro o agarrábamos el carro para ir al trabajo no pensabas en la vida que ibas a agarrar porque ya inconscientemente tú estabas manejando muchísimas veces llegaste al trabajo y pues ni te diste cuenta por dónde pasaste si pasaste el policía acostado si no lo pasaste estás en piloto automático los pajaritos quién pasó por al lado o sea pueden pasar muchísimas cosas a lo mejor venías escuchando radio y no tuviste ni idea de lo que pasó por allí y si le cambias entonces la vida a esa persona va a tener que darse cuenta de todo ¿entiendes? porque tiene que estar pendiente donde es que hay que cruzar hoy no chico por aquí no era era la otra me comí la luz pasan una cantidad de cosas porque dejes de estar nuevamente en ese plano consciente lo mismo ocurre con la comunicación muchísimas veces entonces incluso para evitar problemas esto es un ejercicio también que es para eso para cuántas veces queremos reaccionar frente a una situación y por no ser conscientes de esa reacción nos metemos en tremendo problema con nuestra pareja en la calle y dijo porque ay no quise decir eso eso no fue lo que yo quise decir pero me dejé llevar por un ataque de ira de molestia de frustración de tristeza pero cinco minutos tres minutos treinta segundos o cinco respiraciones después te diste cuenta que realmente no es lo que querías decir entonces este ejercicio es justamente para eso para cultivar de manera consciente lo que nosotros realmente queremos decir porque entonces tú y ni yo bueno por lo menos yo no sé el lenguaje mudo o sea yo no sé expresarme con las manos yo ni Julieta tampoco yo no puedo estar lento armando un zaperoco con las manos entonces cada vez que yo le voy a decir algo tengo que buscar estrategia en ese momento durante esas 24 horas para comunicarle lo que le quiero comunicar y hacer la vez de las manos por cierto no 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 tienes que buscar la manera lo ideal es eso lo ideal es comenzar no nada más a tomar conciencia de lo que vamos a expresar sino a tomar conciencia de nuestra energía es otro lenguaje que todavía el ser humano poco entiende y poco uso hace pero quizás ni tú ni yo lo vivamos en unos años en unos veinte en unos treinta en unos cuarenta años como va todo ahora sea el lenguaje más usado por la humanidad el lenguaje de la vibración simplemente por eso es que ahora antes no se hablaba de vibración ni de ondas ni de qué buena energía eres no eso es un lenguaje que está entrando en nuestro programa en nuestro subconsciente lo estamos entendiendo hay mucha más información ahora y lo hago justamente para eso para entonces sin poder hablar tienes que comenzar a entender cómo está vibrando esa persona también qué está sintiendo somos capaces cuando somos empáticos con nuestra pareja a mí Julieto y me dicen es que te siento algo malo que tienes que te siento ella antes ni sentía ella solamente hablaba y mira aquí me está viendo de reo pero ahora siente ahora ahora sabes casi que medita respira y toda la cosa porque entendemos entonces que el lenguaje que podemos un lenguaje extra que nosotros podemos desarrollar es el lenguaje de nuestra vibración de cómo te sientes de qué de qué está sintiendo mi pareja en este momento aprender a sentir nuestra pareja es clave y eso lo puede hacer esa falta de comunicación verbal empezamos a comunicarnos entonces a través de los patrones de vibración conscientes ojo sería muy loco de mi parte decir bueno es que ahorita ya todo el mundo usted se va a comunicar nada más sentarse pero créanme que si empezamos a hacerlo cada vez más conscientes va a llegar el punto ¿cuántas veces no le ha pasado que alguien le quería decir algo y usted ya lo sabía que recibes una llamada de una persona y ya tú sabías que te iba a llamar porque habías pensado en algún momento ella pero no lo habías hecho consciente algo que querías decir y ya ella lo sabía que tú se lo querías decir es porque comienzas a empatizar con la energía de esa persona y tienes esa frecuencia tienes esa radio esa antena prendida que te está llegando esa señal como un teléfono celular simplemente que no la tenemos adaptada simplemente no tenemos la frecuencia adecuada para entonces captar esa onda de vibración y entender el mensaje es así sin ir muy profundo como trabaja todo esto entonces cuando nosotros nos damos la oportunidad de intentar tomar la frecuencia a través de nuestra antena que es nuestro cuerpo ¿verdad? de nuestra energía la frecuencia imagínate tú nuestra pareja ya no nos hace falta nada o sea es decir no me hace falta que ella comunique si está triste si está ansiosa si está brava para yo entenderlo entonces comienza un lenguaje distinto comienza un lenguaje donde bueno ya yo siento eso ya tengo una empatía porque estoy sintiendo que ella no se siente bien frente a determinada situación y desde esa empatía créeme que mis pensamientos y mis soluciones al problema que está molestando la pareja en ese momento van a tener mejores respuestas a que si no la tengo entonces ese es el plan de esta práctica de no tener lenguaje hablado por un día y es la importancia de justamente ejercitar ese músculo de poder leer a tu pareja de poder leer exactamente lo que esa persona está sintiendo lo que está pensando a través de porque vamos a estar claros la comunicación no es solamente verbal existen muchísimas maneras de comunicarse con una persona a través de tu cuerpo a través de las expresiones a través de tu cara a través de la energía también como lo comentas tú y esa práctica lo que permite es justamente es empezar a ejercitar un poco más ese músculo porque cuántas parejas incluso lo vemos en las películas y lo vemos en todos lados realmente no necesitan una comunicación verbal y a través de de una habitación pueden ver si ya saben sabes que me quiero ir y ya en ese momento ya tú sabes mira es hora de irnos porque ya ellos están teniendo esa comunicación no verbal como les comenté todo esto que estamos conversando el día de hoy Arturo y yo ellos lo tienen en una guía de 21 días que se llama cómo vivir en pareja y no morir en el intento que está súper interesante yo tuve la oportunidad de leerla así que los invito a cada uno de ustedes a leerla gracias la pueden conseguir en Amazon tienen la versión electrónica para los que no están en Estados Unidos porque sabemos que hoy en día está un poco difícil la parte de enviar paquetes internacionales pueden bajarse en el Kindle que fue justamente lo que hice yo o si están en los Estados Unidos o en un sitio cercano lo pueden ordenar también por Amazon recuerden que si este episodio tuvo un impacto positivo para cada uno de ustedes recuerden taggearnos cuando lo estén escuchando Arturo a mí a Progrebo Oficial para hacernos saber que este episodio tuvo un impacto positivo para cada uno de ustedes y recuerden que justamente en todo este camino de la transformación tenemos clases magistrales súper importantes que nos van a ayudar a conocerse un poco más como es la meditación y como es el tapping que es la técnica de liberación emocional que también tenemos una clase magistral con respecto a eso Arturo unas palabras unas palabras que le quieras decir a nuestra audiencia antes de que cerremos el programa mira Alejandro bueno primero que nada agradecerte por tu buena onda tu buena energía de hacer esta entrevista de tener la guía en la mano o sea que se ha perdido eso se ha perdido esa búsqueda profesional de bueno voy a tener a esta persona como invitado déjame realmente investigar qué tenía allí me fue una sorpresa una muy grata sorpresa que la tengas contigo y que me preguntes sobre la guía lo cual agradezco y pues mi mensaje es simple es reír encontrar lo que realmente te hace feliz si no lo has encontrado tómate tu tiempo respíralo disfrútalo la vida no es tan compleja como para andar con una carota seria nos han hecho creer eso nos han hecho creer que que tenemos que ir por allí transitando con preocupaciones con malestares con enfermedades y y no es así la vida es mucho más simple que eso y en esa simpleza y en esa sencillez pues está la verdadera iluminación que todos estamos buscando qué bonito qué bonito así que ya saben y todo esto lo pueden lograr obviamente a través de la presencia realmente sabemos que el pasado no lo podemos cambiar el futuro todavía no ha pasado y muchas veces nos estresamos en algo que ni siquiera ha sucedido y que nunca va a suceder así que a todos ustedes los que nos escucharon el día de hoy en este episodio de nuestro programa progresando ando muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio espera espera no te vayas tenemos contenido adicional para ti este episodio de nuestro programa progresando ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas quédate con nosotros un ratito más por cierto quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso academiadelprogreso.progrebo.com tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución y finalmente si quieres participar en la grabación de nuestros programas síguenos en nuestras redes sociales donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación buenísimo bueno ahora cerramos el programa por aquí y estuve viendo Arturo tenemos varias personas aquí que nos han dado en el live han estado haciendo algunas preguntas con respecto a lo que hemos estado conversando aquí vamos a ver aquí tenemos a Silvia no perdón aquí tenemos a Jitza Pérez me imagino que dice ¿cómo tener ese filtro de amistad entre pareja de saber que lo que le compartes no lo usará en tu contra después? eso me suena como todo lo que digas va a ser usado en tu contra ese lado oscuro que todos tenemos mira si está preguntando eso es porque no hay confianza absoluta ok porque es como que yo conversé con mis amigos pensando que lo que yo le voy a estar diciendo luego va a ser usado en mi contra es el mismo principio de amistad yo no podría estar con Juliet pensando que lo que yo le estoy diciendo el día de hoy en un futuro lo voy a usar en mi contra y viceversa porque se estarían rompiendo los patrones de esa lealtad emocional de esa lealtad que o ese ese permiso que yo le diría a mi pareja de entrar en mi vida ¿no? porque cuando yo te estoy comentando algo es porque yo tengo confianza en ti y si yo siento que esa confianza puede ser pues rasgada en un futuro no hay algo allí que estás sintiendo que deberías tomar con cuidado ¿ok? porque eso esos son esos pequeños agujeros que comienzan a generar una filtración y luego se viene la pared abajo por completo entonces no estoy diciendo que sea por completo el caso pero si lo estoy sintiendo hay que hacerle muchísimo caso a nuestra intuición si lo estoy sintiendo atájalo y ve por qué y de dónde viene esa pregunta que te estás haciendo si en un futuro lo pueden usar en tu contra si es porque tú lo has hecho si es porque tú has dañado esa confianza o porque ya has visto algún patrón que tu mente hizo clic y que piensa que en algún futuro por cómo él ha actuado podría actuar contigo de la misma manera que para ti no fue no fue coherente en la relación ¿no? y eso es importantísimo porque era lo que comentábamos durante el programa que cuando tú tienes la necesidad de tener ese filtro con tu pareja es que no existe esa confianza y mi consejo siempre ha sido a estas personas que tú tienes que tener un espacio seguro con tu pareja que no importa lo que esa persona te diga en el momento que te lo diga y cómo te lo diga que ella pueda tener la confianza de decírtelo y que más adelante ustedes puedan conversar mira esta parte no me gustó pero que ella sienta o él sienta esa confianza de que sea lo que sea que te vaya a decir no va a tener consecuencias porque en el momento que lo que tu pareja te diga tenga consecuencias ahí es donde se empiezan a formar ahí empiezas a colocar bloques y comienzas a crear esa pared donde va a haber un vacío comunicacional ¿no? es súper importante eso aquí Dana Rosa nos pregunta yo normalmente motivo normalmente motivo a mi esposo a que desarrolle su carrera que busque empleo de algo de su carrera pero él me dice que lo molesto ¿cómo puedo hacerle entender que solo ya va que no puedo ver la pregunta completa que solo quiero que se supere personalmente? bueno pero es que eso es algo que quieres tú él lo quiere esa es la primera pregunta si lo quieres tú pues eso es tu tu anhelo ¿no? es tu tus ganas de crecimiento de que tu pareja crezca está bien impulsarla ahora si tu pareja no quiere tomar ese impulso o bien como lo estás diciendo en varias oportunidades le has dicho para que tome un nuevo camino un nuevo norte y no lo ha hecho pues el mensaje está muy claro el mensaje está clarísimo él no lo quiere hacer y ya verás tú en una balanza si decides estar con la persona que no lo quiere hacer o quieres buscar un ingeniero o quieres buscar un profesional como bien quieres que esa persona se convierta porque de lo contrario no estuvieses diciendo esto si tu esposo quisiera ser el ingeniero el abogado el arquitecto en el cual tú lo quieres convertir ya seguramente se hubiese convertido en eso eso es importantísimo porque es lo que dices tú a veces no se trata de lo que nosotros queremos se trata también de lo que quiere tu pareja pues tienes que tienes que tienes que venir de allí lamentablemente cuando las cosas se imponen no funcionan nada a la fuerza funciona si tu pareja no siente esa necesidad de como dice Arturo de ser ingeniero porque le gusta más otro tipo de carreras y así sea yo sé que viene de la mejor intención de tu parte pero es importante que tú también conozcas cuáles son las pasiones cuáles son ese propósito que tiene tu esposo para esta vida aquí María Angélica nos pregunta ¿consideras que tener un patrón definido de características para una pareja es establecer un prototipo? ¿consideras que un patrón me puede repetir la pregunta? ella nos dice que si consideras que tener un ya va que se me perdió aquí la pregunta ¿consideras que tener un patrón definido de características para una pareja es establecer un prototipo? ok entiendo como la pregunta si yo quisiera que la pareja fuese feliz estudiara derecho viviera con los papás y fue no sé llegar a virgen al matrimonio o sea es un prototipo que yo estoy haciendo ideal para una pareja que quiera estar conmigo mira lo comentamos durante la entrevista debemos tener rangos claros en lo que yo quiero de una persona obviamente cuando yo me consiga esa persona esa persona va a tener esas y más características pero hay unas características que a mí me hacen sentido y que ese prototipo me gusta ahora si llega esa persona con esas características pero quizás es un prototipo del cual yo no había visualizado pero me hace me engancha bien yo pienso que nosotros sí deberíamos entender un patrón al cual seguir o sea yo no podría por ejemplo yo no podría estar con una persona que le guste ir a los toros coleados por ejemplo o que no tenga empatía o que daña a los animales por ejemplo eso para mí es un patrón que no tenga empatía con los animales entonces ya para mí eso yo lo veo y obviamente me va a ser me va a generar rechazo pero eso va a ser un rechazo natural y eso lo vas a entender tú eso no no es no hay que metérselo tanto en la cabeza como para yo no descubrirlo o sentirlo cuando tú sales con una persona y le das la oportunidad en la primera cita ya tú más o menos sabes que tanto feedback hay ahora bueno ya pasamos a la segunda y al tercera y a la cuarta si sigue constantemente ya tú la vas a ir conociendo y vas entendiendo si esa persona tiene las características que tú estabas buscando como bien lo dijiste tú también al principio de la entrevista de pronto tú sigues solo porque bueno ya entiendes de verdad lo que tú quieres en tu vida como pareja y de pronto hay personas con las que has salido que no es el prototipo de mujer con el que tú quieres vivir o que no lo ves como el que tú quieres vivir en los próximos 40 años entonces ya eso ya tú estás armando un prototipo más tú has salido y lo has disfrutado te ha ido bien has hecho has cosechado amistades has tenido experiencia y has visto que el patrón con el que de pareja que tú quieres seguir en tu vida no es ese y pues sí simplemente lo has desechado pero estoy seguro que no lo desechaste en la primera salida sino de repente pasaron meses o semanas y lo disfrutaste luego te fuiste dando cuenta pero entonces tú no la paraste y tú dijiste bueno ella tiene esto 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 no así next no tú fuiste entendiendo la energía la situación las conversaciones y luego dijiste next exactamente yo creo que esa parte del prototipo se trata más de decir bueno quiero una persona que sea alta de ojos azules que sea flaco que tenga un carro de este modelo que sea ingeniero que no tenga hijo eso sí es tener un prototipo pero ya conocer tú lo que para ti no es negociable dentro de una relación y saberte que cuando una persona está infringiendo en esas cosas que no son negociables que ya tú sabes que no van a funcionar yo no lo pienso de que eso se convierta en un prototipo sino es más bien estar claro y justamente estar claro de que ya tú sabes de que esas cosas que ya no te funcionaron en el pasado en otras relaciones las vuelves a ver en otras personas y sabes que están ahí vas a saber que la relación no funciona yo pienso que es más estar claro aquí otra pregunta que nos hacen Marvila nos hace para ti cuál es el secreto Arturo para ti cuál es el secreto de la felicidad el presente estar conectado con el presente el eterno presente la aceptación el desapego es difícil pero se trabaja y se logra y es un trabajo día a día un trabajo de cada instante cuando empezamos a soltar todo todo cambia comienzas entonces a fluir realmente comienzas entonces entender lo que es la vida comienzas a entender los cambios comienzas a entender las relaciones y ese entendimiento genera un estado de felicidad en el camino no es que nunca vas a sentir tristeza frustración miedo ansiedad todo eso forma parte de la humanidad todo eso forma parte de nuestro ser con eso nos hicieron además venimos heredando este tipo de patrones desde hace muchísimo tiempo entonces decir que los voy a eliminar de una buena vez por todas porque hay un ABC no es una búsqueda y es un camino pero ese camino comienza con eso con la aceptación el desapego y ser cada vez más consciente de lo afortunados que somos en cada respiración de lo afortunados que somos en cada pensamiento en cada emoción que estamos cultivando entonces cuando empiezas a darte cuenta de eso empiezas a jugar con eso empiezas a divertirte allí es donde estás comienzas entonces a viajar al niño y a sorprenderte con todo a sorprenderte hasta con esos sentimientos a sorprenderte hasta con ese momento de infelicidad a sorprenderte con lo que está llegando a tu vida y allí comienzas entonces en ese viaje que no es un destino como bien lo decían no es un punto final sino es un camino que es el camino de la felicidad yo siempre para las personas que me conocen yo siempre defino la felicidad como aceptar aquellas cosas que no puedes cambiar y trabajar aquellas que sí puedes cambiar yo se lo comentaba a mi sobrino yo tuve una conversación con mi sobrino hace unos días atrás unas semanas atrás en el cual obviamente él contó esta situación y sobre todo aquí en Panamá donde hemos tenido una cuarentena absoluta donde los niños no pueden salir los hombres salen un día las mujeres salen otro día solamente pueden salir por ciertas horas a él le ha pegado muchísimo y yo le decía mira estas son cosas papá que no podemos cambiar en este momento son cosas que no las estás viviendo solamente tú las está viviendo todo el mundo lo que tú sí puedes cambiar es quién es la persona que va a salir de esta cuarentena cuando todo esto termine y eso solamente lo defines tú entonces aquí nos hacen otra pregunta Janis nos pregunta ¿cómo controlar las miradas cuando estoy muy molesta con mi pareja? no lo puedo disimular eso solo lo sabes tú y ¿cómo controlar esas miradas? además estoy seguro que no las quieres controlar estoy seguro que te gusta fluir con eso te gusta lo que genera te gusta el dominio que genera esa mirada ahí es donde va la pregunta si realmente te lo disfrutas ¿qué sientes cuando haces esa mirada? ¿qué has encontrado? más que yo darte una solución es una pregunta ¿qué has encontrado en ese momento de molestia con la mirada? es un lenguaje pero ese lenguaje ha encontrado algo ha encontrado movimiento ha encontrado pues control en la pareja dominio ¿qué ha encontrado? es la pregunta que te tienes que hacer y en base a esa respuesta pues ponerla ahí y ver si quieres eliminarla quieres desistir de eso que te está dando de eso que te está otorgando la mirada si dices que es dominio y yo no quiero generar dominio en el momento no quiero generar molestia que es lo que yo encuentro en ese momento entonces yo digo bueno ya va si lo que estoy generando es alguna molestia en la situación cuando yo hago esta mirada yo realmente quiero ser parte de una molestia en la relación entonces no entonces ya la próxima vez que yo hice la mirada yo digo bueno yo quiero generar molestia en la relación pero si por el contrario yo digo bueno con la mirada me estoy aguantando un grito un no sé un malestar en el estómago un dolor de cabeza la próxima vez que te vaya a dar ganas de hacer la mirada sin lugar a duda la vas a hacer entonces una pregunta una pregunta que te deja hacer ¿qué estoy logrando yo con esa mirada? y que definitivamente es parte de lo que estábamos conversando durante el programa las miradas son parte de esa comunicación no verbal que te ayuda a sentir como tu pareja se está sintiendo en ese momento entonces obviamente es transmitirle ese mensaje a tu pareja mira en este momento estoy molesto o estoy molesta pero lo importante de eso es que eso no quede allí y que más adelante puedan tener la oportunidad de conversar qué fue lo que causó esa molestia en ese momento para que no quede eso sin resolver porque muchas veces lo que trae conflicto en la pareja son las cosas sin resolver que se van acumulando y llega un momento que uno de los dos explota por una tontería y realmente lo que no saben es que no fue esa tontería lo que causó el problema sino todas las cosas que se han ido guardando que no se han ido diciendo y la última pregunta que tenemos por aquí de Carmen Goitia nos dice ¿qué hacer cuando uno cree y entiende el lenguaje no verbal y el otro no lo entiende ni lo quiere? nada eso poco a poco eso es como el ejemplo es el que enseña ok ciertamente hay personas que llevan un proceso y otras llevan otro y es totalmente aceptable y es lo normal cada quien va a llevar su proceso lo que no está bien es pretender que la persona siga el mismo proceso que yo estoy llevando que venga en el mismo nivel de crecimiento que yo estoy haciendo y que se comunique de la misma manera que yo me estoy comunicando ok podemos nosotros ante nuestra responsabilidad consciente como bien lo está diciendo que ya yo desarrollé una manera de comunicarme mediante el ejemplo decir mira voy a ir dando el ejemplo voy a ir comunicándome de otra manera si yo soy más consciente dentro de la pareja o me creo más consciente entonces voy a tener las herramientas que me lleven a mí a servir de espejo a esa persona para que esa persona cambie lo que yo quiero que quiera cambiar pero si por el contrario yo lo único que estoy es buscando que esa persona sea como yo o que se comunique como yo o que hable como yo pues no va a pasar absolutamente nada simplemente va a haber una barrera porque esa persona no eres tú entonces mediante el ejemplo lo que yo estoy sintiendo ser consciente de lo que estoy viviendo y hacia dónde quiero ir creo que ahí está más la clave de qué puedo construir para que mi pareja entonces aprenda a comunicarse con ese lenguaje no verbal así es yo siempre le comento a las personas que no solamente a nivel de pareja pero en general el error que cometemos la mayoría de nosotros es juzgar a los demás o criticar a los demás por lo que nosotros haríamos en cierta situación tú no puedes juzgar a una persona por cómo tú actuarías porque esa persona actuó diferente o sea cada persona va a pensar va a reaccionar y va a sentir de manera diferente tú no puedes juzgar a otra persona porque no lo haga como tú lo hiciste o como tú reaccionarías en ese momento entonces allí yo creo que se trata más que todo de una comunicación con tu pareja y hacerla saber qué es lo que está bien qué es lo que está mal que te hace sentir algo para que ella te vaya conociendo porque muchas veces no se trata de que no quiere hacerlo es que no lo entiende y si tú no se lo explicas menos lo va a entender porque lo que sucede en muchísimos casos es que las personas dan todo por asumido no pero es que él debería saber eso pero realmente yo creo que la parte más importante en la comunicación es no asumir que la otra persona entiende lo que tú estás queriendo decir sino explicárselo muy bien mira esa es un gran una gran definición de problemas recurrentes en las parejas suponer suponemos y en las relaciones de parejas en las relaciones laborales en las relaciones con nuestros amigos con nuestros padres el suponer algo puede acabar en un desenlace terrible entonces no supongamos así es muy importante bueno a todas las personas que se conectaron en el live de hoy muchísimas gracias Arturo de verdad que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy muchísimas gracias a todos ustedes los que se conectaron en este live el día de hoy gracias a ustedes chicos un gran abrazo y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes